Y los vuelos de la diamante del ritmo Dicen que de tarde la oyen cantando, cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he cumplido, anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña, porque dice que yo no la he querido Cuando lo se oculta allá tras los héroes, y se oye el susurro de los yerbales Siento que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del baile Dicen que de tarde la oyen cantando, cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares Vaya con mi rico sabor Ahí va Eh, 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 eh Eh, eh, huepa, que sabor Es el saborcito de las diamantes del ritmo Eh, 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 eh Sabor Ay, nomasito Y se van las brisas del valle Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh